Hola, buenas tardes Buenas tardes en el restaurante de Rock Creek Seafood Acá por Raymond Washington En el restaurante de Raymond Washington Vean todo lo que se da Todo la grasa La grasa de la cocina Todo lo que ve Vamos a empezar a lavar una vez Todas las escaleras Todo esto Para que ustedes vean Como se va a limpiar todo esto Vean como se va a limpiar Y ahorita Hace un calor y es que tengo sudadera ahorita Sudadera, chamarro Y esto ya huele un calor Como ven Este video va a fallar Disculpe por el ruido Disculpe por el ruido Disculpe por el ruido Voy a poner un ruido Aquí Voy a poner un ruido Aquí Un momento Un momento Un momento Ahí Un momento Te va a limpiar Por favor Un momento Un momento Y ya está. Y ya está. ¿Ok? Bueno. El último ratito. Yo voy a terminar aquí. Y ahorita cuando termine. Les muestro como hacer un trabajo. ¿Ok? Ok. Bye.